La aprobación de un área de arqueología náutica y subacuática dentro del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá abre la oportunidad de cambiar el rumbo de la educación e investigación en la región, permitiéndonos así abordar nuevas preguntas de investigación y un enfoque teórico-metodológico propio de la historia marítima y la arqueología subacuática. Uno de los objetivos de este tipo de actividades como las que vamos a inaugurar el día de hoy es dar continuidad a un proceso de comunicación sobre el valor histórico-arqueológico y turístico en los diferentes actores de Panamá y la región, científicos, ciudadanos, autoridades locales, autoridades nacionales, empresas, docentes, estudiantes, etc. Además de eso, la oportunidad de presentar proyectos e investigaciones de la región que sirvan de referencia al proceso de educación e investigación que se ha iniciado en el caso panameño y que ya lleva bastante tiempo en otros países de la región. Uno de los resultados que esperamos con este tipo de actividades es elevar el nivel de conciencia de la comunidad científica panameña, regional, de los ciudadanos, de las autoridades, sobre la carencia en la investigación en historia marítima y arqueológica subacuática en Panamá y en la región. Además de ello, empoderar e informar a la ciudadanía de las líneas de investigación y las oportunidades que se crean alrededor del patrimonio cultural subacuático, crear nuevas alianzas con instituciones, empresas y universidades que quieran cooperar con esta iniciativa que requiere mucho esfuerzo y apoyo. Vamos a dar inicio a esta actividad, a este primer seminario virtual internacional de historia marítima y arqueología subacuática en Panamá e Iberoamérica organizado por el Magister Atner Alverda y para el cual contamos en el día de hoy con la participación del decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, el profesor Olmedo García, quien nos dirá unas palabras. Bienvenido. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? No sé si me... pero no lo escucho ahora. Se escucha bien, se escucha bien, profesor. Sí. Bueno, quisiera en primer lugar expresarle a los organizadores... del evento, fundamentalmente, en nuestro Centro de Investigaciones Antropológicas, que dirige el profesor Kevin, a nuestro director del Departamento de la Escuela de Antropología, el profesor Gustavo Leal, al coordinador internacional, al Verda, Verda, que también ha estado con nosotros, Abner, a los organizadores que han apoyado la revista Contact y la Fundación, que han hecho realidad que en Panamá y nuestras universidades puedan construir una nueva corriente del pensamiento social. y en esta oportunidad, hace cinco años, nosotros soñábamos que tener un proceso de cambio en los estudios antropológicos. y esos estudios antropológicos se dirigieron en dos columnas. Primero, actualizar el plan de estudio de la carrera de antropología. Y segundo, crear un centro de investigaciones antropológicas. Nosotros no solamente le dimos respuesta a estos dos objetivos trascendentales, sino que también creamos un subprograma que era el estudio arqueológico subacuático para tratar de darle valor al patrimonio cultural marítimo de nuestra República. En ese sentido, también quiero expresarle que hicimos un estudio un estudio para diseñar un centro de laboratorio de antropología que en los próximos meses vamos a abrir para que sea también de articulación con todos los programas de ciencias sociales. Es un centro, va a ser un centro regional de referencia nacional y quiero decirle también que en esta oportunidad se articula en esta gran visión y en este proyecto donde hay un grupo de compañeros y compañeras dispuestos a generar y gestionar el pensamiento crítico. Este seminario internacional que hoy nos ocupa recoge las preocupaciones y las reflexiones de los que nosotros consideramos deben ser las ciencias sociales. En segundo lugar, también recoge los compromisos como país tenemos nosotros en medio del convenio de las Naciones Unidas de la protección y preservación de la historia, la memoria, nuestra verdad y hay normas relativas que los Estados Partes tienen que cumplir y en eso nuestra Universidad de Panamá da un paso trascendental invitando a los distintos especialistas que hagamos una reflexión sobre esta parte de la historia, esta parte del conocimiento que muchas veces ha estado relegada en las ciencias sociales. Y más se agrega ahora cuando sentimos que el mundo está sufriendo los efectos de una de las pandemias más crueles que hemos experimentado sino en el siglo XX, quizás en los dos últimos siglos. Y esta pandemia no solamente ha deteriorado las condiciones sanitarias y de salud sino también sigue una incertidumbre que ha desafiado a la humanidad a la medicina, a la ciencia, a los de Estado. Y esto ha agregado que nosotros tengamos que resistir otra crisis, la crisis social la crisis de la indignación y esto tiene que reformularlo a nosotros qué desafío vamos a enfrentar los próximos meses, los próximos años para enfrentar las pospandemias. Creo que es un reconocimiento extraordinario que nuestra educación haya abandonado las aulas haya abandonado los espacios de diálogo haya abandonado lo presencial para poder reflexionar utilizando este tipo de modalidad bimodal y quizás no llena lo suficiente porque el espacio pedagógico y de enseñanza nosotros los maestros no podemos enseñar nada donde no están los espacios sociales tenemos espacios virtuales tenemos algoritmos no estamos defendiendo con algo con la inteligencia artificial utilizando todos los software y las plataformas pero ahí no hay proceso pedagógico de enseñanza de conocimiento el conocimiento tiene otros procesos pero nosotros queremos decirle a los compañeros de otros países que están participando que ese es uno de los retos que asumimos como nación y como universidad y hemos asumido el compromiso de que nuestro centro de investigaciones antropológicas haya convocado este seminario internacional con distintos enfoques con distintas realidades para reflexionar para comprometernos y y en efecto yo creo que la gran riqueza cultural que existe en nuestros océanos como el caso de nuestro país nuestro país ha sabido aprovechar nuestra riqueza de los océanos nuestros mares y hoy es el paso obligado del 15% del comercio marítimo mundial esto demuestra que no solamente es un espacio obligado comercial sino también un espacio obligado para construir la paz del mundo nuestro país firmó un tratado en el año 77 que es un ejemplo para la humanidad un tratado el tratado Torrejo-Carte en donde nosotros los panameños o la solidaridad mundial logramos recuperar esa fuente de riqueza histórica y de verdad que nos la habían truncado y por eso quizás es un punto de inflexión para perfeccionar nuestra independencia y por eso creo que la reflexión que porque vi el programa en donde se van a discutir los temas que tengan que ver con el perfil académico sobre el conocimiento de patrimonio subacuático en la Argentina creo que inicia nuestro seminario internacional y uno de los de los patrimonios más emblemáticos de los argentinos es el hundimiento del barco almirante Brown y quizás ahí cuando vi en el programa que hay un diálogo sobre el ícono que representa esa cultura y ese patrimonio yo le decía que bien que nuestros intelectuales de América Latina puedan seguir buscando no solamente buscando descubriendo preservando esa memoria histórica por eso creo que en atención a la crisis que está viviendo la humanidad esta reflexión y este diálogo con los estudiantes con los especialistas con los invitados con las organizaciones que nos están apoyando esta universidad que hoy le ha dicho a los panameños y quiero que nos escuchen también los compañeros de otros países esta universidad pasó de tener el año pasado 65.000 a 70.000 a tener hoy 90.000 estudiantes porque le ha dicho al mundo que nuestra universidad así como luchamos para cambiar un paradigma del conocimiento hace 100 años porque buscábamos más libertades más autonomía más co-gobierno en esta ocasión le hemos dicho al mundo la educación como la salud para enfrentar la pandemia debe ser un servicio público por eso en este evento internacional quiero decirle a todos y a todas que este sueño y esta esperanza que ha tenido a Abner que vino hace un año y medio a conversar con nosotros para que nosotros también incluyéramos un perfil académico sobre esta búsqueda a Kevin Sánchez al director del departamento de antropología a la dirección de educación continua de nuestra facultad a nuestros profesores a los compañeros y compañeras de otros países de América Latina y de España que durante varios días van a participar en estas reflexiones les queremos decir a ustedes sinceramente que los extrañamos no tenerlos aquí en Panamá frente a frente mirarlos que nos acompañen en medio de estos dolores es muy difícil y muy duro para nosotros solamente poder comunicarnos por esta vía virtual pero ese es el desafío que tenemos hoy la revolución 5G no nos va a detener a nosotros nosotros también estamos construyendo un espacio para que esos espacios y esos saberes podamos compartirlo con nuestros compañeros estudiantes y las organizaciones de nuestras sociedades en fin quiero decirle a todos y a todas a nombre de nuestras autoridades universitarias de nuestras autoridades académicas que estas reflexiones no solamente sean un compromiso para hacer un juego dialéctico de este perfil de la búsqueda del patrimonio marítimo subacuático no nosotros queremos que hoy el conocimiento sirva como un compromiso ético para asumir la responsabilidad que con los saberes que nosotros podemos aquí hoy estamos perfeccionando nuestra memoria que es lo que más importante nuestra historia nuestra verdad y que esos saberes podamos compartirlo con todos y todas bienvenidos a todas a Panamá un oasis no somos el primer país de la felicidad tampoco somos el primer país de los suicidios pero la historia nos ha designado a nosotros como decía Bolívar en su carta de Jamaica que Panamá sea como el grinto y en eso nosotros queremos ofrecer nuestro conocimiento nuestro compromiso y nuestro corazón abierto al diálogo para seguir luchando por otro mundo que permita que haya más justicia social más democracia y más equidad bienvenido buenos días a todos y a todas muchas gracias al profesor Olmedo García por esas excelentes palabras de inauguración cedemos el espacio al profesor Kevin Sánchez quien es director del centro de investigaciones antropológicas de la Universidad de Panamá bienvenido ¿se me escucha? sí profe donde haya un árbol que plantar plantalo tú donde haya un error que enmendar enmiendalo tú donde haya un esfuerzo que todos esquivan hazlo tú sé tú el que aparta la piedra del camino Lucila Godoy Alcayaga mejor conocida como Gabriela Mistral nuestra primera mujer latinoamericana premio Nobel de literatura en 1945 muy buenos días señor decano de la facultad de humanidades doctor Olmedo García señora directora del departamento de historia la doctora Fermina Santana el señor director de la escuela de antropología el magister Gustavo Leal el señor coordinador ilustre coordinador del área de arqueología náutica y subacuática del centro de investigaciones antropológicas magister Abner Alberda y coordinador de este seminario autoridades y administrativos de la universidad de Panamá distinguida moderadora del seminario señores y señoras conferencistas insignes en especial al doctor Xavier Nieto a quien tendremos el honor de escucharle en su conferencia magistral inaugural del día de hoy colegas jóvenes estudiantes público en general que nos acompañan por este medio virtual seguramente de distintas partes no solamente de América Latina sino de Europa también y de otras regiones como coordinador del centro de investigaciones antropológicas de la universidad de Panamá perteneciente también a nuestra Facultad de Humanidades es un es un verdadero honor dirigirme a ustedes para brindarles la cordial bienvenida a este lujoso seminario internacional virtual historia marítima y arqueología y arqueología subacuática en Iberoamérica y cuando digo lujoso hablo de la calidad profesional y científica de sus conferencistas seguro este seminario internacional virtual será de enorme provecho para todos y cada uno de los que participaremos en él escuchando atentamente seguramente atentamente los detalles de cada una de las conferencias que como ya lo ha mencionado el profesor Olmedo García denotan suma sumo interés son temas muy variados de Argentina de la región de los Andes de España pero también de Panamá especialmente que tienen que ver con historia marítima y arqueología subacuática yo quiero especialmente tomar este tiempo que me otorgan para además de brindarle la bienvenida expresar mis sinceras felicitaciones a mi colega Abner Alberda las palabras que yo he escogido de nuestra insignia poeta Gabriela Mistral justamente se ajustan al trabajo que nuestro colega Abner Alberda viene desarrollando en el área de arqueología subacuática y que se expresa no solamente en este seminario sino en toda su planificación para el futuro de el fomento y de la observación y de la investigación de nuestro patrimonio marítimo nuestro patrimonio subacuático así que creo que debemos estar muy complacidos de que Abner Alberda egresado de nuestra escuela de antropología de nuestra universidad de Panamá nos regala junto con todo su equipo de trabajo y de apoyo un seminario realmente muy de muy alta calidad así que esto para mí habla muy bien de esa gran fidelidad y de ese gran aprecio que Abner ha sostenido por la universidad de Panamá que es la mejor universidad de Panamá así que les brindo esta total bienvenida y me parece a mí que ya lo ha mencionado el decano él ha apostado por el apoyo a la escuela de antropología al centro de investigaciones antropológicas y a todo el trabajo toda la planificación que se tiene hacia el futuro desde desde siempre hemos recibido su total apoyo y colaboración y eso yo creo que denota mucho el esfuerzo que él le ha imprimido a que la facultad de humanidades sea un espacio académico y de investigación muchísimas gracias y pues les doy la cordial de las bienvenidas a ustedes que disfruten muchas gracias profesor Kevin les enviamos a todos los presentes aquellos que nos acompañan desde Panamá y otras partes del mundo desde España Argentina Guatemala un saludo muy especial de parte del profesor Gustavo Leal quien funge como director de la Escuela de Antropología de la Universidad de Panamá dando paso a nuestro programa vamos a cederle la palabra al magister Agner Alverda quien es coordinador del área de Arqueología Náutica y Subacuática y pues quien es coordinador de este primer seminario virtual internacional de Historia Marítima y Arqueología y Arqueología Subacuática y Iberoamérica y Iberoamérica muchas gracias Rita muchas gracias a todos por sus palabras yo les quería dar buenos días buenas tardes a todos los participantes y especialistas y a las autoridades universitarias antes que nada quiero empezar mi intervención agradeciendo a los conferencistas por aceptar esta invitación a este primer seminario virtual en Historia Marítima y Arqueología Subacuática en Iberoamérica y también quiero agradecer a las autoridades universitarias por hacer lo posible el día 29 de febrero de 2020 entregamos una propuesta para la apertura de un área de investigación en Arqueología Náutica y Subacuática dentro de la Universidad de Panamá dicha solicitud fue presentada al decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá doctor Olmedo García con quien tenemos el grato honor de inaugurar este evento el día 30 de julio de 2020 la Junta Representativa de la Facultad de Humanidades aprobó un área en Arqueología Náutica y Subacuática adjunta adscrita y supeditada al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá de este mismo modo la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá nos apoyó con un fondo de investigación para el proyecto etnoarqueológico de construcción naval de tradición indígena en el oriente de Panamá el cual nos encontramos en fase de ejecución en la provincia de Darien y que hemos recibido gran apoyo de Rita quien está pues moderando este evento y ha hecho una de las primeras entrevistas que hemos hecho para registrar el gran patrimonio cultural con Cuenta Panamá este proyecto cuenta con cinco investigadores panameños dos españoles y una italiana se trata de un proyecto interdisciplinar en donde estamos combinando los saberes en arqueología antropología e ingeniería naval dirigido por Chingualto Reya Estela Rendina y mi persona que fuimos egresados del máster en arqueología náutica y subacuática de la Universidad de Cádiz que fue creado por el doctor Xavier Nieto con quien tenemos el honor de inaugurar este evento la arqueología subacuática en nuestro país da un paso adelante ya que por primera vez se imparte una asignatura en la Universidad de Panamá denominada arqueología en contextos subacuáticos en el programa de maestría de la maestría en arqueología que tengo el grato honor de poder coordinar también con ello esperamos que los temas del patrimonio cultural marítimo y subacuático sean trasladados también a la licenciatura en antropología donde también van a ser de muchísimo interés y provecho para seguir avanzando en la protección de nuestro patrimonio cultural para unir avances en materia en educación planteamos este seminario dando inicio y entrando en materia con la conferencia magistral del doctor Xavier Nieto uno de los más importantes arqueólogos e impulsor de la arqueología subacuática española de la región de América Latina y el Caribe y el mundo esta conferencia hace un recuento histórico de los orígenes para poner en contextos conceptos teóricos y metodológicos de nuestra disciplina y abordar los problemas de la arqueología subacuática del siglo XXI la arqueología subacuática es una disciplina joven que se remonta al siglo anterior cuando se proponen las primeras técnicas propias para el estudio de embarcaciones hundidas bajo el agua y se da un desarrollo conceptual de la misma después de casi 70 años poco a poco se van abordando nuevas preguntas de investigación alrededor del mundo y dando respuestas a nuevas preguntas bueno de esta manera yo quiero pasar la palabra a mi compañera Rita y posteriormente al profesor Xavier Nieto muchas gracias Adner muchas gracias a todos por su participación de este evento sin duda pues dicen que lo último es lo mejor y vamos a dar formalmente inauguración a este primer seminario virtual internacional de historia marítima y arqueología subacuática en Iberoamérica con la exposición magistral del doctor Xavier Nieto quien el día de hoy nos va a estar hablando conversando sobre la arqueología subacuática del siglo XXI el profesor Xavier Nieto es procedente de Madrid nació en 1948 es doctor en arqueología por la Universidad Autónoma de Barcelona donde además dio clases como profesor de la asignatura de arqueología náutica y subacuática y dirigió el máster de arqueología náutica mediterránea desde 1987 hasta el año 2010 dirigió el centro de arqueología subacuática de Cataluña donde llevó a cabo algunas de las excavaciones más relevantes de este país como el Culip 6 del siglo X del siglo XIII o la del peso encontrado en el canal olímpico de Barcelona entre 1990 y 1991 entre otras investigaciones que ha realizado así que sin más preámbulos pues le damos la bienvenida profesor Sabierni adelante profesor bienvenido hola buenas tardes y bueno y buenos días no quiero empezar mi intervención sin la amable invitación de los organizadores de este seminario para que pasemos juntos unas cuantas horas y sin y no quiero tampoco empezar sin felicitarla a estos organizadores tanto por la iniciativa de organizar este seminario como por la plausible iniciativa de abrir en la Universidad de Panamá una línea dedicada a la docencia y a la investigación en arqueología subacuática Panamá se suma así a los escasas universidades en el mundo que ofrecen una formación reglada en esa materia es una iniciativa por lo tanto que no hace más que mostrarnos que la arqueología subacuática que como se ha dicho hace un momento tiene un corto recorrido sigue avanzando y en este sentido yo personalmente me alegro muchísimo de que aquel trabajo que realizamos en la Universidad de Cádiz hace unos años para montar un máster en la arqueología subacuática abierto especialmente y esa era nuestra filosofía de actuación a estudiantes españoles pero también iberoamericanos con los cuales nos une afortunadamente un idioma común lo cual falsita la docencia pues que uno de aquellos alumnos Abner un brillante alumno de este máster haya avanzado y se haya convertido ya en impulsor de iniciativas fuera del continente europeo y en concreto en Panamá es para mí por tanto un motivo de orgullo y satisfacción ver que aquellos esfuerzos han rendido frutos tan brillantes como el que nos reúne esta tarde sin más voy a comenzar mi intervención esta tarde y probable la tarde o esta mañana para ustedes probablemente cuando ustedes conocían el título de esa conferencia muchos pensaron que esencialmente hablaría de equipos electrónicos sofisticados de última generación de esos que ya los avances técnicos de los últimos años han puesto a disposición de un número cada vez mayor de arqueólogos subacuáticos afortunadamente en la última década o las últimas décadas el desarrollo de la informática y también el descenso de los precios de muchas herramientas nos han permitido a los arqueólogos disponer y poder utilizar esos utilísimos equipos que han posibilitado logros inimaginables hace sólo unos años tanto en el campo de la prospección o principalmente en el campo de la prospección pero también en el de la documentación y en el de la difusión la documentación goza en estos momentos de una magnífica herramienta como la fotogrametría una herramienta que ha venido a revolucionar todo el sistema de planimetrías o acuáticas la teledetección para la prospección mediante medios filodirigidos o autónomos o la reconstrucción virtual de los yacimientos o de los objetos para ser utilizados en trabajo de difusión todo esto va entrando progresivamente a formar parte de las herramientas habituales de un arqueólogo subacuático y también de nuestros colegas que trabajan en tierra son herramientas que además de su innegable utilidad están ofreciendo resultados espectaculares y estéticamente muy bellos la utilidad y la belleza son apreciados por una sociedad y gozan de una gran aceptación pública gracias a una masiva difusión en las redes sociales y en general en todos los medios de difusión y de comunicación esto es positivo muy positivo porque difunde la esencia o difunde nuestra actividad tienen un peligro hasta tal punto que tengo la impresión avalada por mi experiencia como director y tutor de trabajo de final de máster o incluso de doctorado que en ocasiones se puede llegar a olvidar cuál es el objetivo último de la arqueología corremos el peligro cierto de caer en lo que yo llamo la arqueología espectáculo al pasar a un segundo nivel de nuestra preocupación o incluso olvidar el objetivo último de la arqueología al que debemos dedicar la mayor parte de nuestro esfuerzo y tiempo y trabajo y presupuesto que siempre es escaso como decía el objetivo último de la arqueología es la investigación histórica es por todo ello que al pensar en el contenido de mi intervención de este seminario he creído conveniente invitarles a todos ustedes a reflexionar sobre aquello que a mi entender un posición de evento personal debe ser el objetivo esencial de nuestro trabajo en el siglo 21 ayudados eso sí por las máquinas de las cuales las herramientas de las cuales ya disponemos y de la que sin duda dispondremos en el futuro porque los avances tecnológicos son acelerados e imparables pero sean cuáles sean estas herramientas de las que vamos a disponer en el futuro han de ser evaluadas han de estar para que lleguen para comprobar si realmente están al servicio de unos principios conceptuales y éticos que constituyen los fundamentos de la arqueología como actividad científica voy a compartir mi powerpoint efectivamente los medios de comunicación actual difunden pero también vulgarizan nuestra actividad tenemos noticias de prensa o de facebook o de instagram como estas que tenemos en pantalla en donde se nos habla por ejemplo de que un barco mercante griego de 2400 años cambiará la historia naval del mundo antiguo señores la arqueología es bastante más que sacar conclusiones y establecer cambios a partir de un yacimiento llevamos siglos avanzando en la arqueología terrestre y subacuática y todos sabemos que titulares como este no hacen más que banalizar nuestro trabajo como investigadores y todos sabemos que un cambio cultural un cambio científico requiere muchas horas muchos años de trabajo y de muchos equipos frases como los arqueólogos que han hallado al pecio más antiguo del mar negro vuelven a vulgarizar nuestra actividad vuelven a difuminar y a engañar sobre nuestra actividad siempre todo ha de ser lo más antiguo lo más grande lo más espectacular lo más revolucionario y no hablemos ya de los aventureros como Barry Clifford que por 15 minutos de gloria difunde internacionalmente la idea de que ha encontrado la Santa María el primer barco europeo hundido en aguas americanas estos mensajes habituales son un canto de sirena que corremos el riesgo de que hagan equivocarse algunos espero que muy pocos de los nuevos arqueólogos subacuáticos que las universidades con mucho esfuerzo nos dedicamos a formar un poco intentando romper esta imagen he creído conveniente y teniendo en cuenta que esta es la primera de las charlas de este seminario repasar que es eso de la arqueología que es eso de la arqueología subacuática y que es un arqueólogo y que es un arqueólogo subacuático establecer por tanto diferencias entre ciencia y técnica en la arqueología subacuática siempre el mar ha causado fascinación entre todos los seres humanos a lo largo de toda la historia y incluía la prehistoria el hombre siempre ha querido saber qué había debajo de esa alfombra que es la superficie del mar con el objetivo en un principio de recoger aquello que caía o de recoger aquello que se perdía o simplemente para conocerlo o para tomar posesión de él como este precioso grabado que nos muestra Alejandro Magno cuando después de conquistar todo el mundo conocido se hizo sumergir en una dice la leyenda en un recipiente de cristal para conocer el fondo del mar y conocer también cuáles eran sus posesiones debajo de esa alfombra líquida siempre ha habido profesionales que se han dedicado a recuperar objetos del fondo del mar les traigo esta lápida encontrada en el puerto de Ostia en la proximidad del de Roma del corpus de Orinatorum Ostientium es decir la agrupación de submarinistas del puerto de Roma que tenían como trabajo recuperar aquellos objetos que se caían de los barcos en el puerto o fuera del puerto en un naufragio y recuperarlos para volverlos a poseer para no perder su valor económico pero hace unos años hace escasas décadas y siguiendo los caminos marcados por la arqueología terrestre los arqueólogos empezamos a ver estos objetos caídos al fondo del mar o estos naufragios como documentos históricos como elementos con una información potencial que nos aportan el conocimiento de nuestra historia el conocimiento de nuestra evolución como grupo social y como ser humano es cierto que en los primeros son los albores de la arqueología el objeto la posesión del objeto aunque fuera para llevarlo a un museo aunque fuera para gozar de sus valores estéticos fue un objetivo importante para los arqueólogos de aquellos momentos iniciales pero afortunadamente aunque muchos todavía no se han enterado la arqueología ha cambiado sigue conservándose en la opinión pública esta imagen romántica del cazatesoros de la posesión del objeto por el objeto pero en los medios académicos en los medios de los arqueólogos sabemos que el objeto son simplemente es un medio para conocer a la sociedad al ser humano que construyó y que gozó y utilizó aquellos medios este cambio de mentalidad es importantísimo porque ha permitido ir avanzando a la arqueología ir avanzando al concepto de bien patrimonial y que las legislaciones de muchos países hayan decidido protegerlos para uso y disfrute no del propio objeto sino los conocimientos que los arqueólogos extraemos de esos objetos y que transmitimos a la sociedad que es la heredera de ese patrimonio cultural en este sentido es loable la aprobación por la UNESCO de la convención 2001 para la protección del patrimonio cultural suacuático que viene a crear un marco legislativo en su articulado y un código deontológico en su anexo en donde se especifican cuáles son las relaciones internacionales entre los países en la parte del articulado y cuáles son las normas de comportamiento de un arqueólogo subacuático si eso es así hemos de preguntarnos qué pretende la arqueología obviamente los que estamos hoy en este seminario para muchos de nosotros es obvio lo que voy a decir a continuación pero la arqueología sabemos que hoy día pretende el conocimiento científico de las sociedades pretéritas a través de sus restos materiales y en su contexto ¿cómo hace la arqueología ese trabajo? con una metodología una metodología que le es propia la excavación arqueológica y también con unas técnicas que le van a permitir aplicar esa metodología en cualquier ciencia y la arqueología es una ciencia ¿cuál es el proceso científico? elaborar hipótesis para partiendo de conocimientos previos esto es básico no se trata y me ciño ya al caso de la arqueología acuática de ir a excavar todo lo que encontramos y sea lo que sea y sin tener un conocimiento o sin ser especialistas en el periodo que estamos estudiando para iniciar una excavación de un pecio que encontremos es necesario que sepamos de qué se trata que sepamos qué vamos a obtener o qué preguntas vamos a hacerle a ese yacimiento para poder responder hemos de crear unas hipótesis y así la norma 9 y 10 o la norma 9 y 10 de la conciencia de la UNESCO especifican que antes de iniciar cualquier actividad arqueológica dirigida al patrimonio cultural o acuático debe elaborarse un proyecto correspondiente un proyecto que debe contemplar y que debe prever cuáles son los resultados que se esperan conseguir y cuáles son las preguntas que vamos a hacer a ese yacimiento arqueológico el segundo paso del proceso científico será corroborar las hipótesis que nos hemos hecho anteriormente mediante una metodología arqueológica y cuál es el proceso metodológico de la arqueología sencillo y elemental y conocido por todos y en unos pasos se eliminan los sedimentos y ocurren el acimiento se documenta esto es importante no todos no todas las actuaciones que se hacen en el fondo de las aguas documentan y aquí probablemente hay una distinción entre el arqueólogo y el cazador de tesoros pero la metodología la metodología científica una parte importantísima es documentar aquello que se hace y que se encuentra el paso siguiente será la extracción y la obtención de conclusiones que es la finalidad última del proceso arqueológico científico por lo tanto elaborar teorías que incrementen el nivel de conocimiento pero ¿para qué elaboramos estas teorías incrementan el nivel de conocimiento? para nuestro goce personal y científico nuestra satisfacción como técnicos yo creo que no yo creo que y aquí entra un elemento la ética del arqueólogo estamos trabajando con yacimientos que son las consecuencias de una actividad humana y las pruebas de una evolución que nos enseñan cómo hemos llegado a ser como somos por lo tanto estas conclusiones el heredero de esta de estas conclusiones es la sociedad es la sociedad la que tiene derecho la que paga nuestras excavaciones la que nos ha formado y la que nos permite trabajar en la sociedad la que tiene derecho a recibir las conclusiones que elaboramos los arqueólogos para conocer su evolución como grupo humano y así lo prevé también cuando establece la norma 35 de la convención de la UNESCO cuando dice que los proyectos arqueológicos subacuáticos deben tener una amplia difusión entre el público esto todas esas elucubraciones nos conducen a preguntarnos qué es un arqueólogo hemos dicho que hace ciencia por lo tanto es un científico que parte de unos conocimientos previos en historia a mí me sorprende cuando un especialista en arqueología medieval se pone a excavar un pecio del siglo XVII o XVIII sin unos conocimientos del periodo histórico sobre el cual está trabajando esto ocurre muchas veces cuando en las excavaciones o los proyectos de urgencia o de salvamento si yo no soy especialista en el periodo que estoy estudiando difícilmente podré plantearme las hipótesis necesarias para enfrentarme al trabajo que voy a realizar y por lo tanto mi método científico está fallando desde la base con estos conocimientos previos el arqueólogo aplica una metodología arqueológica que ya hemos explicado cuál es y con el fin de a partir de los hallazgos de esa excavación obtener las conclusiones que va y está obligado a transmitir a la sociedad como heredera de este patrimonio cultural por lo tanto y vuelvo a mis palabras anteriores el arqueólogo el arqueólogo tanto subacáutico como terrestre está condicionado o debe tener una ética y una dentología que le son propias y muy particulares porque está trabajando sobre una herencia de la humanidad no planteárselo así nos obliga a pensar que todo aquello que no obedece a estos principios éticos y metodológicos no es arqueología es otra cosa puede ser un cazador de tesoros cuyo objetivo básico es enriquecerse con el patrimonio común de la humanidad puede ser un buzo industrial que muchas veces deberá participar en los equipos de arqueología para desarrollar trabajos propios de su profesión pero que no es un arqueólogo es un auxiliar del arqueólogo en una excavación o puede ser un técnico en disciplinas diversas en zona de barrido lateral en magnetómetros en informática en cualquiera de las técnicas que ayudan al arqueólogo pero él no es el arqueólogo el arqueólogo tiene que reunir unas condiciones que hemos expuesto anteriormente o pueden ser personas que llevados por un interés de conservar el patrimonio pero sin una preparación adecuada no hacen en ocasiones más que generar una destrucción de ese patrimonio pueden ser son excluibles de un equipo de investigación arqueológica no no son excluibles pero no pueden estas personas ser los responsables de un proyecto de excavación arqueológica que al final lo que va a producir es la destrucción o la pérdida de partes sustanciales del yacimiento arqueológico por falta de una preparación adecuada Andrés Cernia en una en la introducción a un libro que escribí hace muchos años nos dice que uno se da cuenta voy a leer el texto porque creo que es interesante léanlo ustedes también si quieren uno se da cuenta poco a poco que para realizar correctamente una excavación submarina es necesario poseer una cultura específica cuya extensión es enorme el arqueólogo ideal el ideal sería aquel que conociera tanto el funcionamiento de los reguladores y compresores como las teorías sobre los cambios de la economía percapitalista tanto en el arte de la navegación la tipología de las ánforas y la historia antigua Cernia hablaba aquí en esta introducción de se centraba básicamente en la historia antigua pero es aplicable a cualquier periodo de la historia como la física de la emisión subacuática este ideal no existe lo recalcaba ya Andrés Cernia y su excavación y una excavación submarina no puede ser otra cosa que una empresa multidisciplinaria que impone la reunión de especialistas procedentes de campos diversos abrupados en un equipo en que el funcionamiento armonioso es la clave de la emisión esto es importante pero es el arqueólogo el que tendrá la responsabilidad y decidirá la marcha de los trabajos aceptando estas afirmaciones de Andrés Cernia yo me imagino o hago un símil de un equipo de arqueología con una orquesta una orquesta en la cual cada uno de los instrumentos toca su instrumento pero es la conjunción armónica de todos ellos la que produce la melodía es la reunión de técnicos en diversas especialidades y de científicos de diversas materias lo que va a producir un resultado aceptable en arqueología y especialmente en arqueología subacuática y tienen cabida por lo tanto lo que decíamos antes los buceadores profesionales tienen cabida los especialistas en medios electrónicos de prospección o de excavación los informáticos un amplio abanico de técnicas o de técnicos pero es el arqueólogo el que dirige esta orquesta y es el arqueólogo el que consigue que todos los trabajos vayan encaminados a un fin a un fin común ¿Quién ha escrito la partitura de esta sinfonía? ¿Quién ha especificado o quién ha establecido qué es esto y cómo se hace esto de la arqueología subacuática? Para mí y es una opinión personal existen tres hitos en esta evolución conceptual de la arqueología subacuática el primero sería el profesor Nino Lamboya el arqueólogo italiano Nino Lamboya que en el año 1950 empezó la excavación del pecio romano republicano de época republicana de Alpenga para mí y para muchos el profesor Nino Lamboya es uno de los más importantes arqueólogos lo más lúcidos y brillantes arqueólogos de la primera mitad del siglo XX no sabía nadar eso es importante y desgraciadamente murió ahogado en un accidente de tráfico en que el coche cayó al mar el coche que conducía cayó al mar guajes de la profesión pero a pesar de no saber nadar se hizo construir una campana en la cual y desde la cual podía seguir y organizar los trabajos que efectuaban los buzos en el yacimiento para muchos Nino Lamboya es el padre de la arqueología o uno de los padres de la arqueología suacuática y a continuación explicaré el porqué pero lo introduciré a Nino Lamboya en el ambiente de sus investigaciones y es un periodo de trabajo en la primera mitad del siglo XX Nino Lamboya estaba especialmente preocupado por las excavaciones por establecer la estatigrafía o las excavaciones estatigráficas de los monumentos que estaba excavando y para ello era importantísimo y sigue siendo importantísimo y básico el conocer los diversos tipos de objetos que aparecían en las excavaciones y sobre todo la cronología de esos objetos en qué momento empezaron a producirse y en qué momento dejaron de producirse porque al encontrar esos objetos en un estrato arqueológico o en una tumba nos permiten datar el elemento arqueológico que estamos estudiando una prueba de su preocupación para este tema son los cientos de artículos publicados de los cuales aquí he puesto unos cuantos porque por su título ya nos indican cuál era el interés de Nino Lamboya por este tipo de trabajo de la datación de los objetos arqueológicos de la escabida de Vick de Milio una obra capital del profesor Nino Lamboya sobre la cronología del ánforo romano y de la tierra republicana nuevas situaciones de la tierra y de la tierra etcétera 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 en todos estos artículos él fue estableciendo los tipos cerámicos y la cronología de las diversas formas dentro de cada tipo para ello se basó en dos tipos de yacimientos básicamente en los estratos y en las tumbas ¿y por qué en las tumbas? pues porque la tumba es un conjunto cerrado la tumba se abre en el momento que se lleva a enterrar al difunto y por lo tanto el ajuar que se le coloca debe pertenecer básicamente al momento del enterramiento por lo tanto encontrar juntos en una tumba una serie de objetos diversos le permitían conocer la coexistencia de esos objetos en un periodo y afinar la datación de esos elementos que encontraban las tumbas y por lo tanto avanzar en su objetivo de investigación que era la datación de esos objetos la tumba como objeto o como yacimiento cerrado cronológicamente cerrado para él por tanto era importantísimo aquí lo tenemos al Nino Lamboya en el año 1950 ¿qué otro yacimiento sabemos los arqueólogos subacuáticos que son yacimientos cerrados? por antonomasia un barco hundido un barco hundido es un yacimiento cronológicamente cerrado ya que todos los elementos que encontramos en él excepto los objetos de la tripulación o los objetos del capitán fueron cargados en un puerto en uno o dos tres o cuatro días en un periodo muy concreto y no se contaminaron porque el barco se hundió y por lo tanto al no llegar a su puerto de destino no hubo contaminación de ese cargamento y todos los objetos que encontremos en el barco son poetáneos para Nino Lamboya que era para mí un genio entendió rápidamente el valor del barco hundido como documento histórico cerrado no es por tanto extraño que en el año 1950 empezara la excavación del barco de Albenga ¿y cómo hizo la excavación de este barco? con este monstruoso aparato que pueden ustedes ver para su escándalo en la imagen pero hemos de situarlo en su momento en el año 1150 y los medios técnicos disponibles en aquel momento si a Nino Lamboya lo que le interesaba era recuperar objetos sincrónicos no se planteó desde un principio investigar sino simplemente o el fin prioritario era recuperar objetos un poco con la mentalidad que hemos visto antes de los pioneros de la arqueología en tierra recuperar objetos pero en este caso con el fin añadido de que fue buena sincrónica si puede derratarlo pido pido su atención sobre la diapositiva de la izquierda la fotografía de la izquierda sobre estos dos objetos que salen de esta traga en realidad eso es un artilugio que se maneja desde un barco del artilio y que se abre con las pinzas que se abren se tiran al fondo del mar se cierran y al cerrar al cerrarse recogen pues todo lo que cabe entre esos brazos mecánicos le pido su atención sobre estos objetos ¿qué son estos objetos? ¿qué es el diseño? son los pivotes de los ánforas esta imagen les permite es una escala les permite ver el tamaño del desastre se imaginan ustedes los cientos de objetos que había dentro de esa cuchara o de esa máquina terrible y el daño que esta máquina causaba cada vez que descendía sobre el yacimiento arqueológico a ese yacimiento ya no únicamente a la destrucción a la rotura de los objetos oportunamente estas dos ánforas se salvaron sino a a la rotura que ocasionaba en el conjunto arqueológico todos sabemos que en arqueología tan importante es el objeto como su contexto es decir si el objeto está boca arriba boca abajo al lado de qué encima de qué o debajo de qué obviamente con esta máquina esto no se conseguía afortunadamente dando prueba de una ética propia de del momento y que ya nos gustaría en algunos casos observar o comprobar que existe la misma en los días actuales después de 15 días Nino Lamboya se dio cuenta del desastre que estaba originando e interrumpió su recuperación porque llamar la arqueología ya sería mucho con el concepto actual de arqueología interrumpió a los 15 días interrumpió de los trabajos y dando prueba de una ética me remito a lo que hablaba antes de las condiciones de un arqueólogo de las características de un arqueólogo entre ellas la posesión de una ética y una dentología particular hasta tal punto llegó esta ética que ocho años más tarde en las actas del segundo congreso internacional de arqueología submarina que se celebró en Albenga en el año 1958 y del cual Nino Lamboya era el creador de estos congresos que si no me equivoco se celebraron seis creo seis o ocho seis creo el último en Cartagena hace ya muchos años pues como decía en ese congreso Nino Lamboya tuvo el valor de confesar el desastre que había originado y no solamente lo dijo verbalmente lo escribió lo escribió en las actas del congreso en un texto que yo creo que debería y se lo digo muchas veces a mis alumnos que debería estar grabado en una lápida de mármol en la puerta de todas las facultades que se dedican a enseñar arqueología como muestra de la ética profesional que debe tener un arqueólogo decía Nino Lamboya y publicaba Nino Lamboya transportar una organización mecánica y potente como la del artilio capaz de recuperar con gran velocidad y feleridad materiales que en las escalaciones terrestres solamente recogíamos con una criba con un sedazo y con la mano y abandonando completamente incluso el pico representaba una responsabilidad científica realmente gravísima y que y que yo él sentía no sólo delante de mí sino también delante de nuestros hijos y del futuro de la ciencia y aquí viene ahora un mensaje que nos podemos aplicar en épocas actuales cuando y volveré al final de mi intervención a hablar del tema cuando nos planteamos excavar a grandes profundidades a 800 900 mil metros de profundidad esta frase podríamos aplicarnos en estos momentos cuando hay quien quiere excavar a esas profundidades desde el cielo Nino Lamboya deseamos ser precavidos y saber esperar para ver antes cómo se orientan los métodos de trabajo y cómo se dibuja la posibilidad de organizar una auténtica una auténtica excavación arqueológica subacuática y no una recuperación de objetos del fondo del mar con fines más o menos científicos lo cual en efecto creo las cosas que en efecto creo que se pueden llamar a la mayor parte de las investigaciones hechas hasta ahora en los fondos marinos creo que si tuviéramos que establecer una fecha para el inicio de la arqueología subacuática en el mundo tendría que ser el 21 de febrero de 1950 el día que Lamboya a bordo del artiglio viendo los destrozos que estaba causando en el yacimiento entendió que nada diferenciaba a una excavación terrestre de una excavación submarina y que tanto un elemento patrimonial era una villa romana o una ciudad del siglo XVI como un barco hundido creo que ese día el día que Lamboya hizo esta reflexión podemos o al menos yo creo que podemos aceptarlo como el día en que nació la arqueología subacuática como trabajo o científico si Nino Lamboya había entendido o entendió el barco como un documento histórico y patrimonial y que debía ser estudiado de la misma manera y con la misma metodología que se estudia un yacimiento terrestre el segundo hito lo marca Yorbas Yorbas entendió el barco como un documento unitario aquí a su derecha tienen los planos de la excavación de Yasiada la primera excavación completa que realizó Yorbas en aguas turcas y aquí quiero dedicar un recuerdo entrañable y cariñoso al maestro y al profesor Yorbas recientemente y desgraciadamente fallecido Yorbas entendió que iba más allá de un paso más allá que Nino Lamboya y entendió que si el cargamento era importante lo era también el casco de la embarcación ya que cargamento y barco establecen una relación viunívoca en la cual uno condiciona al otro un barco responde a unas necesidades que plantea el cargamento y un cargamento necesita de un barco determinado no solamente por sus características morfológicas sino también por la ruta que va a seguir ese cargamento o por las condiciones del mar que impone el mar en la ruta que va a seguir este paso fue importantísimo porque con él George Bass abrió un nuevo campo de investigación el nuevo campo fue el conocimiento o el estudio de la arquitectura naval y de la artilogía náutica así como Lamboya no se planteó nunca nunca en Albenga posteriormente las excavaciones que ha realizado poco posteriormente sí pero en Albenga no así como Lamboya no se había planteado en Albenga la navegación de esas embarcaciones George Bass se plantea el barco como un medio de transporte como un elemento sometido a las fuerzas de la naturaleza y que debe responder favorablemente a esas fuerzas de la naturaleza y a ese cargamiento el siguiente hito para mí es Andrés Cernia Andrés Cernia en la excavación de la Matrac de Jan un barco romano republicano hundido a finales del siglo I antes de Cristo y recoge las enseñanzas de George Bass pero da un paso más entiende el barco efectivamente como un documento unitario formado por el cargamento y la embarcación pero también entiende que ese barco esa unidad es un reflejo de la realidad terrestre es decir un reflejo de la situación histórica en el puerto de origen de esa embarcación y en el puerto de destino un barco no puede transportar lo que no existe en un puerto y no transporta aquello de lo cual no existe una demanda en el puerto de destino en cuanto que el barco sale de un puerto se convierte en un elemento de información de la situación histórica del puerto de origen y la situación histórica del puerto de destino le llamo la atención sobre esto que acabo de decir que significa ser reflejo de la situación histórica en el puerto de origen y del puerto de destino ¿cómo podemos saber esto? Andrés Cherny lo hizo su equipo una vez que acabó la excavación de la Madrat de Yen se marchó a Italia a buscar los hornos en los cuales se habían fabricado las ánforas que transportaba ese barco se cierra con Andrés Cherny el ciclo conocemos el transporte conocemos la producción que nos es información que nos aporta la arqueología terrestre y conocemos el consumo que nos aporta las excavaciones también terrestres por lo tanto arqueología terrestre y arqueología subacuática forman una unidad inseparable no existe y le ruego a ustedes que se olviden de lo que he dicho o lo que he dicho de que no existe o que lo pongan muy entre comillas no existe la arqueología terrestre no existe la arqueología subacuática existe la arqueología yo no soy un arqueólogo subacuático y espero que ustedes tampoco ustedes son arqueólogos y yo soy arqueólogo y buscamos la información allá donde se encuentra y un objeto o yacimiento arqueológico subacuático se complementa con un yacimiento arqueológico terrestre por lo tanto no podemos separar las informaciones de los objetos o los yacimientos subacuáticos de los objetos o yacimientos terrestres y sobre esto volveré en la última diapositiva de mi intervención cuando hable de museos si bien este es el recorrido que para mí o los hitos que para mí marcan la evolución de la arqueología subacuática al otro lado tenemos aquellos corpus urinatorum ostiensium los cuales ya hemos hablado y que eran la agrupación de buzos de submarinistas que recuperaban objetos del fondo de las aguas en el puerto de hostia o en los puertos de perdón en los puertos de hostia o donde se había producido un naufragio aunque fuera el mar abierto Andrés Cernia por curiosidad que abro un paréntesis Andrés Cernia en la excavación de la madera de Jan logró documentar la acción de estos urinatores porque descubrió un espacio importante donde faltaban gran cantidad de ánforas y faltaba un elemento muy esencial que era la bomba de achique del barco un barco romano tenía bomba de achique no podía salir a navegar un barco de gran tonelaje obviamente como era la madre y era un elemento valioso los urinatores recuperaron la bomba de achique de ese barco y para hacerlo tuvieron que eliminar o sacar ánforas que la cubrían y que encontró Andrés Cernia como prueba de esa actuación de los urinatores un montón de piedras que analizadas resultaron geológicamente pertenecer a la costa más vecina al lugar del hundimiento lo interpretó como las piedras que utilizaban los urinatores para agarrarse agarrarlas tirarse al agua descender a gran velocidad y con una cuerda que llevaban atar la cuerda al objeto a recuperar y desde una barca un compañero tirar y extraer el ánfora o la bomba de achique que se pretendía recuperar pues desde aquellos urinatores cuya finalidad y cuyo objetivo era recuperar cosas perdidas por su valor económico hasta los tesoros actuales no ha cambiado nada habrán han cambiado las técnicas ahora hemos sustituido las piedras y la cuerda que utilizaban los urinatores por submarinos dirigidos o por medios electrónicos de prospección pero el objetivo último de la actuación de los urinatores y los cazatezores actuales sigue siendo el mismo la posesión de los objetos simplemente por su valor económico o incluso en algunos casos por su afán de protagonismo o por su satisfacción personal por lo tanto si arqueología terrestre y arqueología subacuática están íntimamente y son inseparables íntimamente unidas y son inseparables a lo largo tanto si excavamos un yacimiento de época antigua como un yacimiento de época moderna qué es lo que nos encontramos hasta hace muy pocos años afortunadamente esto va cambiando pero con una lentitud que a mí me exacerba pero bueno lo atribuyo a que los museos actuales y producir cambios es difícil porque hay costes económicos en la reestructuración del discurso y en la reestructuración de las vitrinas y en la reestructuración de las salas pero que nos seguimos encontrando en los museos actuales e incluso en las publicaciones lo cual es todavía probablemente más grave nos encontramos un salto desde el estudio de los centros de producción de los objetos sea del periodo que sean a un estudio de los lugares de consumo informaciones que aporta la arqueología terrestre pero nos falta nos falta algo y es que parece como si las ánforas las botijuelas las ánforas perurenas hayan llegado a esos yacimientos en paracaídas afortunadamente la arqueología subacuática tiene un campo de actuación o aporta informaciones realmente relevantes al proceso del transporte y con el conocimiento del transporte y de los condicionantes que impone el transporte podemos cerrar el círculo conjugando uniendo arqueología terrestre y arqueología subacuática a entender con mucha mayor profundidad y exactitud cómo se realiza una operación comercial cómo un ánfora ha llegado desde el lugar de producción al lugar de consumo son muchísimos los condicionantes que va a imponer el transporte tanto terrestre como marítimo pero yo me ceñiré al transporte naval en esta sesión y esto se da tanto para época antigua como para época más recientes podríamos decir que se da universalmente a lo largo de todos los periodos históricos porque como decía antes la arqueología terrestre y la arqueología subacuática forman lo que conocemos como arqueología les traigo esta curiosa imagen para creo que creo que es importante la información también entre por los ojos para entender o plantearnos los condicionantes que impone el transporte esto que tiene en la pantalla es el transporte de un piano que a principio del siglo XIX en el año en concreto según la la postal o la fotografía en 1920 se llegó al gran hotel patria en la ciudad de Cuenca en el Ecuador vean ustedes a 24 personas para transportar un piano probablemente que había que probablemente habría llegado al puerto de Guayaquil a unos 200 kilómetros de la ciudad de Cuenca vamos reflexionemos sobre esta foto y la problemática de ese transporte seguramente todo aquello que no era factible de ser transportado por vía marítima o por vía fluvial tenía serias dificultades la imagen lo demuestra para llegar y extenderse tierra adentro y es que un barco romano en un barco romano 12 personas eran capaces de transportar unas 8000 ánforas es decir unas 350 toneladas ¿se imaginan para transportar 350 toneladas por vía terrestre utilizando animales de carga o carros? yo lo calculé en una ocasión y nos harían falta unos 760 carros para transportar el cargamento de una embarcación que llevara 8000 ánforas 760 carros que a los cuales corresponderían el doble 1400 1500 bueyes mulas o animales de carga y como mínimo 700 personas para dirigir o para conducir esos carros por tanto el transporte naval impone unas condiciones que es necesario conocer para explicarnos por qué en un yacimiento arqueológico aparecen unos objetos y en otros no porque determinados tipos cerámicos se difunden por unos circuitos y otros no el transporte naval condiciona de manera enorme enormemente importante las conclusiones que obtengamos en un yacimiento de consumo por lo tanto si los arqueólogos subacuáticos necesitamos a los arqueólogos terrestres para entender nuestros yacimientos los arqueólogos terrestres necesitan a los arqueólogos subacuáticos para entender el transporte de o los condicionantes que impone el transporte ¿vale? ¿cuáles son estos condicionantes? pues un transporte marítimo un barco necesita una infraestructura terrestre unos puertos unos almacenes y algo importantísimo necesita unas redes comerciales unos representantes si hemos dicho que un barco sale de un puerto porque existe un producto y se dirige a otro en una demanda de alguna manera el puerto emisor tiene que conocer cuál es la demanda en el puerto receptor y en el puerto receptor tiene que existir la organización que permita la redistribución de esos materiales que han llegado en el barco pero también existen unos condicionantes humanos la mentalidad de esos actores del comercio el conocimiento geográfico que tenga la tripulación de esa embarcación el conocimiento de la gestión del mercado y también el riesgo mínimo solamente los aventureros ponen en riesgo su vida su barco y su capital sin conocer el espacio geográfico al cual se van a mover y cuál es la situación del mercado y el análisis de todo eso habrá rutas que seguirán y otras que no seguirán o seguirán de manera menos frecuente pero también otro condicionante que impone el transporte marítima está el que un viaje de ida comporta un viaje de vuelta y se tiene que conocer la ruta para ese viaje de ida y de vuelta para todos los que nos siguen desde el continente americano la imagen donde el ángulo inferior derecho es elocuente de los viajes y la ruta entre la península ibérica y las costas del caribe americano la ida por el sur y la vuelta por el norte además el barco debe estar adaptado a las necesidades al tipo de mercancía y al tipo de operación comercial eso va a condicionar la arquitectura de la embarcación como decíamos antes y esta fue una aportación de York Bass y y el tipo de operación que debe realizar si va a realizar una operación entre dos puertos únicamente o si va a realizar una una ruta con escalas en diversos puertos lo cual condicionará la forma de esquivar la mercancía para no tener que descargar en cada puerto todo lo que se transporta con el fin de saber qué es lo que se descarga en cada escala se va a cargar en función del conocimiento de la ruta y se colocarán los objetos en la bodega en función de la ruta que va a seguir esa embarcación y lo que va a cargar y descargar en cada en cada puerto por tanto la estiva de una embarcación va a condicionar el transporte marítimo y además la correcta estiva va a distribuir los pesos en el interior de la bodega de la embarcación y va a aportar o incrementar la seguridad del barco ante un temporal una estiva mal realizada una distribución incorrecta de las cargas en una embarcación va a posibilitar o va a facilitar que ante una ola el barco vuelque y se hundan pero es que la colocación de la estiva analizada en una excavación arqueológica también nos va a indicar la ruta que siguió o que pensaba seguir esa embarcación que estamos estudiando y el barco debe estar adaptado por lo tanto a la ruta que va a seguir y al tipo de navegación no es lo mismo una ruta de cabotaje por las costas del Caribe o las costas del Mediterráneo que una ruta trasatlántica o traspacífica por lo tanto el barco va a venir condicionado por esas necesidades pero además para el arqueólogo el barco es un reflejo de la cultura científica y técnica de el momento en que se construyó esa embarcación y ese barco será más o menos apto en función del nivel científico del astillero y técnico del astillero que construyó esa embarcación por lo tanto aquí tenemos otra fuente de información y otra otro condicionante para el transporte marítimo todo esto va a generar una cultura específica una cultura propia de la gente de mar una cultura que es al final y al cabo lo que los arqueólogos estamos estudiando cuál es la cultura específica del hombre y por ampliación de la sociedad en cada momento del periodo que estudiamos y del cual el barco sobre el que trabajamos es una prueba una cultura específica que vendrá marcada por su conocimiento geográfico por sus conocimientos técnicos para orientarse en el mar por sus mitos y sus creencias y por su idiosincrasia particular de cada uno de los navegantes esta imagen seguramente aquellos de ustedes que viven en Panamá la tengan muy presente porque la fotografía está tomada en una iglesia de Panamá es una foto una imagen que a mí me encantó y por eso la hice de esta santa protectora de las embarcaciones bien esta religiosidad que forma parte consustancial del ser humano del marinero en concreto y constituye una parte importante de esa cultura marítima que va a condicionar la existencia de un de un transporte un personaje como este que se representaría lo que la imagen idílica o ideal o romántica que tenemos de un marino en este caso de época moderna aquí resumo todo lo que acabamos de decir cuáles son los condicionantes que impone el transporte esto todo esto analizado en un marco geoestratégico y político es lo que va a posibilitar que el centro de producción se una con el centro de consumo y que los objetos puedan llegar de un lugar a otro y será el barco el que lo va a posibilitar y será el barco el que nos aporte información este sin duda es el campo de investigación de la arqueología subacuática entendida como una conjunción como una unión inseparable entre arqueología terrestre y arqueología subacuática hacia dónde dicho esto hacia dónde deberíamos ir en este siglo XXI yo creo que el camino ya lo hemos iniciado el camino se inició en el año 1950 en la escalación de Albenga con Nino Lamboya lo que estamos ahora haciendo es a partir de esta concepción de la arqueología subacuática o perdón la concepción del barco no seña barco pero por no hablar de puertos y de fundaderos la concepción del barco como un documento histórico reflejo de la unidad de reflejo del puerto de partida de puerto de origen ese camino ya lo hemos andado lo que nos queda ahora sería profundizar en este concepto profundizar en esta visión de la arqueología subacuática hemos establecido durante estos 70 años que han pasado es un tiempo realmente corto para una una ciencia hemos consolidado o hemos establecido al menos los objetivos de la disciplina de la arqueología subacuática hemos definido ya y hemos dicho que son las características cuáles son los actores de esta de esta actividad y además hemos establecido que disponemos de una metodología una metodología que es copiada de la arqueología terrestre la arqueología terrestre y la arqueología subacuática las herramientas o las técnicas que utilice para llevar a cabo esta metodología y se ha avanzado y sobre todo y seguimos avanzando en una sensibilización de la opinión pública para proteger este patrimonio poco a poco y con el trabajo de seguro seguro que con el trabajo de todos ustedes este camino lo estamos recorriendo yo creo que estamos ganando la batalla a los cazatesoros a los destructores de patrimonio y poco a poco y el acto de hoy es una prueba las administraciones y las universidades van aceptando su papel y su responsabilidad en este campo vuelvo a felicitar a Universidad de Panamá por el por haber iniciado esta línea en la arqueología náutica subacuática creo que es el camino a seguir la formación la correcta formación universitaria de las nuevas generaciones de arqueólogos para poder conseguir la protección y la difusión después de una confianza y la investigación lógicamente de este patrimonio cultural y de esta actividad arqueológica subacuática y disponemos también y esto es importantísimo de un marco jurídico un marco legal que es la convención de la UNESCO que cada día es ratificada por más países y Panamá en este caso no me equivoco el primer país del mundo que ratificó la convención de la UNESCO para la protección de la tribuna cultural subacuático mis felicitaciones a Panamá por haber tenido esta iniciativa tan primeriza pues como decía la convención de la UNESCO nos proporciona en su articulado un marco legal y en el anexo que es importantísimo una guía con la cual los arqueólogos podemos seguir podemos orientarnos pero a pesar de ello todavía la arqueología subacuática tiene riesgos o corres riesgos importantes y algunos de ellos muy recientes con pena ha llegado me ha llegado la información de lo que le está ocurriendo en Uruguay con este reparto de los objetos de dos barcos de la bahía de Maldonado es una pena hechos de ese tipo pero además nos ratifican en la idea de que no podemos bajar la guardia y que debemos mantenernos firmes en esta lucha por la protección del patrimonio cultural subacuático y es que a pesar de que cada vez más se entiende y se contempla el arqueólogo como el actor de esas actividades todavía es muy importante la presión de militares cazatesoros aventureros pero bueno esto es algo que ya conocemos que llevamos arrastrando años pero poco a poco vamos ganando la batalla y espero que dentro de poco en los próximos años se acepte ya gracias a la iniciativa y vuelvo a repetirlo como la de las universidades que cada día se van sumando más que en la formación de nuevos arqueólogos o acuáticos poco a poco consellamos disponer de un amplio abanico un amplio capital humano que desarrolle este tipo de trabajo y haga visible cuál es la función de la arqueología suacuática y el valor tanto cultural como patrimonial turístico y económico este patrimonio por lo tanto creo que deben incrementarse en el siglo XXI el número de universidades que importen y parten formación reglada en esa disciplina debe fomentarse la formación científica y técnica de los arqueólogos como garantía de una investigación correcta que sin una investigación correcta no es posible hacer una difusión rigurosa no podemos caer en la trampa de las redes sociales actuales de que cualquier cosa se difunde sin una mínima investigación atrás no podemos caer en la trampa de lo más antiguo lo más grande lo más maravilloso lo más maravilloso lo más grande son las concursiones que un arqueólogo saca de un yacimiento que se ha estudiado ese es el gran tesoro un arqueólogo traslada a la sociedad la información para que el hombre actual conozca su evolución como sociedad y otro reto otro objetivo alcanzar que vamos poco a poco también consiguiendo en el siglo XXI espero que se avance en este camino que las administraciones doten de medios protejan y actúen sobre esa coherencia cultural de su población son las administraciones las que tienen la responsabilidad de proteger y difundir y conservar para las generaciones futuras para el presente y para las futuras ese patrimonio cultural subacuático todo esto por una parte o contribuye o se suma a ese código deontológico que habíamos que habíamos citado con anterioridad resumiendo podemos aceptar que en las últimas décadas del siglo XX y primero del XXI se han consolidado o al menos al menos en el mundo académico se han consolidado estos principios fundamentales o principios conceptuales metodológicos y legales y éticos de esa disciplina ¿Dónde se va a producir probablemente el cambio más importante en el siglo XXI? En las herramientas vivimos en una sociedad en una sociedad que evoluciona a una velocidad vertiginosa desde la llegada de la informática que está produciendo la aparición de equipos y sobre todo el abaratamiento de estos equipos esto va a producir que los arqueólogos subacuáticos que hasta ahora nos veíamos muy limitados por los acaso presupuestos podamos acceder cada vez más a nuevas herramientas y es en este campo probablemente en el siglo XXI en donde se va a producir el cambio más importante la fotogrametría es ya una herramienta consolidada un aumento de la tecnología decía que la fotogrametría es una herramienta ya consolidada y y que se ha mostrado ya yo creo que imprescindible en cualquier trabajo de arqueología esta imagen que les presento es una recopilación fotogramétrica del pecio del Beauferré que se está excavando actualmente en Vila Joyosa en la provincia de Alicante en España se imaginan ustedes hacer la planimetría de esta cantidad de esos cientos y miles de ánforas por el método tradicional de cinta métrica y tal la cantidad de errores aparte de que es imposible por el tiempo que conllevaría la fotogrametría ha venido a solucionarnos uno una de las necesidades que teníamos los arqueólogos para documentar los yacimientos arqueológicos los métodos de teledetección las comunicaciones vía satélite los los ultrasonidos se han revelado como una herramienta imprescindible y irán evolucionando irán abaratando esos costes y esto facilitará enormemente el trabajo del arqueólogo subacuático de hecho ya 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 lo hacen les traigo esta fotografía de la derecha que es una actividad que hicimos hace unos años en el puerto romano de Ampurias en una pequeñísima embarcación con unos métodos con unos medios portátiles un sonar de barrio lateral un magnetómetro con escasas de un GPS en un pequeño espacio podíamos desarrollar con muy poco coste unos trabajos de prospección arqueológica y los resultados pueden ser magníficos este es el precio de Sherkivet en donde ya simplemente con ultrasonidos podemos levantar una visión del yacimiento que nos permite incluso sin excavar clasificar detectar y conocer los objetos que transportaba esta embarcación por lo tanto los medios a nuestro alcance empiezan a ser magníficos y esto irá encrechendo en los últimos años se ha hablado y se sigue hablando en los últimos años de la carrera hacia la grande profundidad y la pregunta es ¿de verdad es una prioridad para la arqueología subocáptica actual trabajar a gran profundidad? y es una pregunta que me planteo frecuentemente sobre todo cuando pienso la cantidad enorme de yacimientos arqueológicos submarinos que tenemos a profundidades que incluso no exigen descompresión en la inmersión de los arqueólogos ¿cuántas embarcaciones conocemos todos? a menos de 10 12 metros de profundidad y en las cuales podemos trabajar con un coste económico muy reducido son enormes además estos yacimientos corren un riesgo enorme y es su destrucción destrucción por los cazadores de recuerdos submarinos o por la acción de la naturaleza con el cambio climático estamos asistiendo a un cambio de las líneas de costa a una erosión de la costa a un avance del mar en muchos lugares que están destapando restos arqueológicos que se van a destruir el próximo temporal marino que venga realmente estamos empeñados los arqueólogos contemplando esta situación de coste económico y de prioridades en la conservación del patrimonio en irnos a la grande profundidad que requieren unos medios técnicos y unos costes exorbitantes cada uno tendrá que dar una respuesta a esta pregunta hoy es cierto que en estos momentos podemos actuar ya para casi todas las fases del trabajo arqueológico a cualquier profundidad los trabajos en el Titanic por ejemplo abrieron un campo enorme de posibilidades pero todo un trabajo todo el trabajo arqueológico se puede hacer a esas profundidades yo creo que la prospección sí el barco de Cherqui que presentaba antes con los objetos identificados es una prueba clarísima de que esa prospección se puede hacer y la ventaja de esas prospecciones a gran profundidad teniendo en cuenta cómo actúan las embarcaciones actuales de pesca sobre todo las de rastra que cada vez pescan a mayor profundidad y que cada vez arrastran sus instrumentos de pesca arrasando de asimientos arqueológicos estas prospecciones a gran profundidad nos permitirían avanzar en la carta arqueológica y establecer áreas de protección arqueológica que puedan cuando avance el atro y se abaraten los costes que nos permiten tener ahí una reserva de yacimientos sobre los cuales actuar de manera científica si la prospección es una realidad y es seguramente cuando se pueda por razones económicas una realidad aceptable a esas profundidades mis dudas se llegan en el momento de hablar de la excavación una excavación arqueológica requiere una meticulosidad requiere un tiempo que no sé si en estos momentos la tecnología actual nos permite ir más allá del espectáculo ir más allá de ponerse medallas o ir más allá de salir durante 15 minutos en las televisiones de todo el mundo y observen esta fotografía de la izquierda y de la derecha si es posible recuperar objetos a esa profundidad si es posible levantar algo de sedimento del fondo del mar pero observen los instrumentos que están utilizando el de la izquierda una ventosa para recuperar un bol de cerámica en el de la derecha un minúsculo minúsculo chorro de arena para levantar una nube de polvo que se va a trasladar esa nube de polvo para tapar los objetos que están al lado qué tiempo necesitamos y qué coste económico en estas operaciones probablemente y aquí recuerdo la frase de Nino Lambuya que las presentaba al principio de mi intervención probablemente debemos ser cautos ser saber esperar a ver cómo se desarrollan los medios tecnológicos y cómo descienden los costes económicos no podemos olvidar que con el coste económico de una operación de este tipo se podrían excavar muchos de esos yacimientos que corren en estos momentos riesgos de destrucción o que incluso son aportan un gran volumen de información científica algunos ejemplos de operaciones que se han hecho y y su coste en esta operación que se realizó en el Mar Negro hace escasamente un par de años el coste diario era de 100.000 dólares sinceramente yo con 100.000 dólares he excavado más de un barco no únicamente la prospección y probablemente con 100.000 dólares soy capaz de excavar cuando he excavado varios barcos únicamente sin llegar a los 100.000 dólares diarios en excavación o sea con el coste de un día de unas infraestructuras de este tipo podríamos excavar varios barcos enteros con un periodo de varios meses de trabajo bien es posible que el futuro nos depare y aquí será probablemente una de las revoluciones que decía antes del siglo XXI nos depare soluciones técnicas que garantizan un correcto tratamiento del patrimonio cultural o acuático a grandes profundidades mientras tanto ¿qué estamos haciendo los arqueólogos? pues estamos yo creo que ensayando estamos preparándonos o probando qué podríamos hacer a esas profundidades cuando o avanzando en esos trabajos para prepararnos de cara al futuro pero no dejan de ser actuales situaciones a mi entender de práctica de lo que está haciendo la DRAS el organismo francés de arqueología subacuática excavando con robots y con mini submarinos lo que hemos hecho en Cataluña en el centro de arqueología subacuática de Cataluña utilizar un mini submarino para hacer para hacer pruebas de cómo estas herramientas se podrían utilizar en excavaciones y en el futuro pero simplemente como pruebas o como ha hecho ARCO el Museo Nacional de España de la subacuática excavando en el barco de la de la Mercedes dicho esto cuando hemos llegado a este nivel de mi intervención vamos a les propongo que reflexionemos sobre algo importante si hemos dicho que la finalidad de la arqueología es hacer llegar al público al público y a la academia las conclusiones de nuestros trabajos se convierte por lo tanto la difusión en un tema capital de nuestra actividad vamos a ver o lo voy a plantear dos aspectos que en este campo de la difusión son de la tener en cuenta uno de ellos es mejorable y otro les plantearé un tema de reflexión en cuanto al aspecto mejorable les diré volveré a citar a Andrés Cernia cuando decía que una excavación no publicada es una excavación no realizada yo diría que yo iría un poco más allá diría que una excavación no publicada y voy a ser un poco duro en mi afirmación es una destrucción legal del patrimonio porque si el objetivo último de la teología es aportar conclusiones al mundo académico para que se establezca una confrontación y se avance a partir de la confrontación de los resultados publicados se avance en el conocimiento científico y si una finalidad de la arqueología es aportar a la sociedad las conclusiones de nuestro estudio para hacer las herederas de ese patrimonio si no se produce esta difusión esta publicación de los resultados estamos destruyendo un yacimiento que no aporta al final nada solamente en el mejor de los casos unos papeles unos resultados unas fotos que quedan muertas en el cajón de nuestros despachos o en los discos duros de nuestros ordenadores la publicación para mí es una necesidad imperiosa de un arqueólogo subacuático aunque fuera simplemente por hacer el currículo ¿qué sentido tiene que un arqueólogo invierta meses o años de su tiempo si luego los resultados quedan en un cajón aunque fuera por simple egoísmo un arqueólogo debe publicar lo que hace aunque sea simplemente para hacer currículo aunque no tenga ningún planteamiento ético o ideontológico simplemente por simple egoísmo la no publicación la no publicación priva al mundo académico del contraste de opiniones y de avanzar por lo tanto en el conocimiento científico y se priva la sociedad de su derecho a conocer su evolución histórica y de apropiarse de su herencia cultural para mí la publicación es un deber del arqueólogo que no puede plantearse una excavación arqueológica una destrucción de un yacimiento que nadie más podrá estudiar si no ha previsto o si no tiene previsto cómo hacer la investigación de esa excavación y cómo va a difundir esos resultados y es que una difusión solamente es posible hacerla una difusión fiable si parte y se basa en una investigación científica rigurosa cómo vamos a difundir algo si no hemos trabajado no hemos dedicado horas de laboratorio horas de biblioteca horas de despacho para llegar a conclusiones rigurosas lo que estamos difundiendo en algunos casos acertaremos pero en otros casos probablemente no sean más elucubraciones si hemos dicho que el proceso científico el último de los pasos es de elaborar teorías que incrementen el nivel de conocimiento si no hacemos una publicación de nuestros resultados no estamos completando un proceso científico de investigación pero cuidado porque una publicación no es explicar cómo por qué o para qué hacemos una excavación es decir una descripción somera de aquello que hemos hecho no no una publicación científica es exponer conclusiones científicas es aportar teorías cuántas veces leemos artículos en revistas en fin se gastan páginas y páginas en explicar cómo hemos hecho una manga de succión cómo hemos llegado al yacimiento cómo cuántas inmersiones hemos hecho bien está muy bien hay que explicarlo porque a partir de aquí el lector puede sacar conclusiones sobre la fiabilidad de lo que se va a explicar a continuación pero lo que se va a explicar a continuación y tiene que explicar son las teorías que elaboramos con nuestro trabajo eso es la finalidad de la cohesión y la verdad que se detecta probablemente como consecuencia de la inmediatez de las redes sociales actuales una gran cantidad de noticias en redes sociales en facebook en instagram una gran cantidad de noticias que son simples titulares que sí probablemente contribuyen a la a la divulgación pero que nunca sabremos si es una divulgación correcta o es simplemente locuración desde el arqueólogo que firma esa matición por lo tanto debemos mejorar la cantidad y la calidad de nuestras publicaciones científicas noto que a mi entender se publica poco se trabaja más de lo que se publica debemos plantearnos creo en el siglo 21 la necesidad imperiosa de publicar si queremos hacer ciencia y si queremos cumplir nuestra obligación ética como arqueólogos destructores de yacimientos para qué sirven todos los costes económicos todos los esfuerzos personales si al final todo queda encerrado en la torre de marfil en nuestros cajones o en nuestros discos duros la publicación creo que debe ser una obligación o un aspecto a mejorar en el siglo 21 y ahora les voy a plantear otro tema de reflexión para el siglo 21 debemos seguir construyendo un museo de arqueología sonocuática o debemos incluir la arqueología sonocuática en los museos existentes sonocuáticas probablemente a muchos de ustedes los sorprenderá que esta pregunta se le plantee un arqueólogo que ha sido director del museo nacional de arqueología subacuática de España director del arco quizá por eso me la planteo la pregunta tiene sentido que como han hecho durante decenios los arqueólogos terrestres han segregado la arqueología terrestre de la subacuática que ahora los arqueólogos subacuáticos segreguemos la arqueología subacuática de la terrestre tiene una justificación científica estamos negando la unión de la arqueología terrestre y la arqueología subacuática para explicarle a la sociedad eso que estamos defendiendo que es la información sobre su historia y podrían decirme ustedes hombre en algunos casos sí que podríamos tener museos de arqueología subacuática específicos y monográficos sí en eso estoy de acuerdo un museo monográfico sobre un yacimiento en concreto que aporta unas informaciones especiales pues sí podría ser justificable en uno de estos casos tener un museo monográfico ¿en qué otros casos podría ser justificable un un museo específicamente dedicado a la arqueología subacuática pues me cuesta trabajo verlo si me han seguido en mi intervención sabrán que soy un acérrimo defensor de la arqueología como unión de la arqueología terrestre y subacuática y por lo tanto el traspaso de la información a la sociedad conjuntamente porque arqueología terrestre y arqueología subacuática se complementan me gustaría mucho más en los museos actuales de arqueología introducir la arqueología subacuática introducir las aportaciones que hace la arqueología subacuática cerrar ese círculo que dibujaba con el momento de mi intervención entre producción transporte y consumo de esa manera podríamos explicar mucho mejor en un museo por qué están las piezas que tenemos y por qué los objetos llegaban o no llegaban a los yacimientos que intenta explicar ese museo de arqueología con mayúscula es un tema que les dejo aquí a ustedes para reflexionar y con esta reflexión me despido y espero que haya sido su interés esta intervención no sé si ahora tienen previsto algún chat alguna pregunta o alguna cosa si es así estoy a su disposición y si no ha sido un placer compartir con ustedes este espacio de tiempo muchas gracias por su atención muchas gracias profesor Xavier por esta magistral exposición que nos ha hecho el día de hoy la verdad es que ha sido muy nutritiva todo lo que nos ha expuesto yo quisiera antes de pasar a algunas preguntas que tenemos reflexionar un poco en torno a dos elementos que me parecen que son fundamentales dentro del quehacer no solamente de la arqueología suapática sino de la arqueología como tal y que usted en el transcurso de su exposición lo ha mencionado una de ellas es el tema de la ética como vincular y imagen en los momentos actuales que vivimos el tema ético al proceso y al quehacer arqueológico y por otra parte el tema de la producción científica como tratar de producir y que ese conocimiento que se produce a todos los niveles dentro de la arqueología pueda llegar a la sociedad pueda compartirse y así darle la oportunidad a la sociedad de que también se incule y se informe sobre este quehacer arqueológico que se está haciendo sobre todo por el tema de la última frase que usted nos puso del profesor Chernia sobre todo esto de aquello que no se publica aquello que no se expone que no se presenta pues es como que no estuviéramos haciendo realmente un trabajo así que agradecerle por eso tenemos algunas preguntas tenemos a Elim Plan estudiante de antropología social y cultural de Argentina Elim nos pregunta si está regulado legalmente la apropiación de los objetos que se encuentran en relación a la casa de tesoros esa sería la primera pregunta Bien creo que a lo largo de mi intervención he dicho repetidas veces que un objeto arqueológico es una herencia de la sociedad es una herencia de la humanidad además de ser un documento histórico por lo tanto la propiedad individual o la comercialización de estos objetos arqueológicos están totalmente fuera de la ética profesional de un arqueólogo y de hecho la convención de la UNESCO del 2001 una cosa que especifica y que clarifica desde el primer momento es que los bienes patrimoniales de arqueología subacuática no son no pueden ser frutos de operaciones comerciales no podemos permitir por varias razones una porque es una propiedad de la humanidad y dejarlos al disfrute de una persona porque tiene capacidad económica para comprarlo me parece que está fuera de toda ética y por otro lado porque con esta compra lo que se hace es de los cientos o miles de objetos que aparecen en un barco hundido se venden de forma individual no se venden los cientos o los miles con lo cual se disgrega absolutamente toda la colección y jamás nadie ya podrá estudiar en su conjunto y hay que entender que un barco hundido es un acto de voluntad humana es alguien decidió en un momento que iba a cargar 228 barricas de vino de Jerez y no 229 ni 220 ese acto de voluntad humana es el que estudia la arqueología estudia el arqueólogo si nos faltan partes de esas pruebas que nos informan sobre ese acto de voluntad humana el conocimiento científico se verá mermado se verá castrado por lo tanto la disgregación de una colección que va a parada a cocciones privadas de todo el mundo no nos permitirá ya nunca conocer la totalidad del documento podemos conocer con suerte algún material aislado si algún poseedor nos deja consultar pero el documento histórico no lo conoceré nunca gracias profesor también tenemos a José Oscar desde Reino Unido él pregunta cuáles son a su entender las características y conocimientos teóricos jurídicos y técnicos que debería tener un recién graduado salido de una formación universitaria en arqueología subacuática para garantizar que los arqueólogos subacuáticos del siglo XXI siguen haciendo arqueología pero al mismo tiempo necesitan menos miembros técnicos no arqueólogos para esa orquesta de la que usted habló bueno yo creo que el prólogo que que hizo Chernia para un libro que escribí hace ya años que les he puesto a ustedes decía cuál era el arqueólogo el arqueólogo ideal y decía que el arqueólogo ideal no existe efectivamente el arqueólogo ideal sería aquel que tuviera y cito las palabras de André Chernia que tuviera conocimiento de la evolución histórica de las sociedades precapitalistas que tuviera un conocimiento de las técnicas de inmersión que conociera el funcionamiento de un sonar del barrio lateral ese ideal no existe y por eso insistía en que una acción arqueológica tiene que ser una orquesta una orquesta en la cual cada uno toca un instrumento es capaz de ser un especialista en su instrumento pero es la conjunción y la suma de todos los instrumentos lo que crea una sinfonía es la conjunción de todos los especialistas que participan en una excavación los que crea lo que da unos resultados el arqueólogo es un investigador es un científico que investiga la historia el técnico en zona de barrio lateral es un técnico en zona de barrio lateral que ayuda que colabora con el arqueólogo gracias profe tenemos una tercera pregunta dice ¿por qué es importante incluir los temas maríticos y subacuáticos en la investigación arqueológica? bueno yo creo yo creo que he intentado explicarlo he explicado que el transporte origina o condiciona una serie de cambios o condiciona el consumo si en una excavación terrestre que es lo que trabaja el arqueólogo terrestre no contempla las informaciones que aporta los condicionantes del transporte difícilmente podrá explicar el hecho histórico vamos a ver le voy a poner un ejemplo ¿por qué en el siglo I? quizá esto le resulta un poco raro o difícil de entender a los oyentes americanos por ejemplo el ejemplo es mediterráneo ¿por qué en el siglo I una cerámica producida en el sur de Francia se extendió por todo el mundo conocido en aquel momento pues se extendió simplemente porque al puerto a donde iban los barcos mayoritariamente a cargar trigo a cargar vino a cargar aceite se producía esa cerámica ¿y qué hacían los comerciantes de esos barcos cargaban el aceite el vino el trigo lo que fuera y como regalo como incremento de su beneficio cargaban la cerámica que se producía en la proximidad de ese puerto eso originó un desarrollo enorme de los talleres alfareros de la zona y como un parásito el material cerámico acompañó al trigo y al aceite por todo el mundo normal si no entendemos eso si no entendemos ese condicionante del transporte difícilmente podremos explicar por qué esa cerámica en ese momento concreto se extendió por todo el mundo conocido es un condicionante del transporte que debemos conocer gracias gracias profesor a ver no veo ninguna otra pregunta en el chat bueno agradecerle primero que todo al profesor por esta excelente presentación a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado desde diferentes lugares hacer una mención especial a los compañeros y compañeras mexicanos que en el día de hoy celebran el día del arqueólogo agradecer también a la universidad de panamá la facultad de humanidades al centro de investigaciones antropológicas de la universidad de panamá a la revista contacto al grupo ancora pues son las instituciones que nos han permitido estar hoy aquí agradecerles a todos los que forman parte de estas organizaciones un saludo también hasta Pontevedra en España al profesor Francisco que nos acompaña a los compañeros que nos acompañan desde todas las latitudes para el día de mañana continuamos con este seminario que esperamos pues a lo largo de estos 13 días que nos vamos a estar viendo de esta manera virtual pues sean de de agrado para ustedes y que la información que se brinde aquí pues sirva para posteriores trabajos el día de mañana tendremos una exposición del profesor Christopher Delare con los aportes de la arqueología sudacática desde la región andina así que esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana por este mismo canal agradecida con todos ustedes por habernos acompañado en esta sesión inaugural muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por su atención y a los organizadores por esta oportunidad de compartir una charla agradable con ustedes muchas gracias profesor hasta pronto muchas gracias por todo hasta luego adiós 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 a a Gracias. Gracias.